Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Daria Stravroych en su canción Chandler Bueno, fue muy pedida y además es un regalito que le vamos a hacer a un suscriptor llamado Pato, le decimos Pato de Cariño porque es un colaborador nuestro un colaborador que nos ayuda mucho a entender cuando hay malos entendidos en Rusia porque bueno, él es muy amable cuando hay alguna cosa que no entiendo siempre está disponible a traducirme alguna letra a solucionarme problemas que realmente a veces con las traducciones es difícil y como él es fanático de Daria o Daría, no sé bien cómo se dice la acentuación de este nombre vamos a decirle Daría le vamos a regalar esta reacción de Chandler así que bueno, sin más vamos a ir directamente para allá a ver qué nos transmite Daría con su canción Chandler esto fue En The Voice de Rusia allá vamos ¡Gracias! 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 Vamos a ver... ahí. Hasta ahí que fue el inicio, el inicio de la canción, la introducción, ella usa apenas unos vocal fry al comenzar. One, two, three, one, two, three, three, one, two, three. En algunos momentos usa crujibitos, en alguna parte cruje su voz. Los crujibitos a veces suelen ser un poco de ninos, entonces ella lo usa con mucha inteligencia, no los usa constantemente, está haciendo una dinámica muy, muy suave, contando la historia muy suavemente, para dar un poco de la introducción a la canción, y ya está metiendo un poquito de su impronta, que es esta parte crujibita. En los comienzos no hace el crequín completo, no hace todo, por eso es esto que digo del vocal fry, que son sólo los comienzos de las frases, no lo utiliza constantemente, que puede ser más peligroso o más riesgoso para su voz, lo usa sólo al comienzo, y después es su voz de belting de pecho, no su voz media. Bueno, ahí. Acá vimos a Daria cantar en su estilo. Ya arrancó con su heavy metal. Entonces, uno está acostumbrado a ver cómo era el la letra. Uno está acostumbrado al clásico, poner un poco de aire al principio. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier, from the chandelier, todo con vibrato, suavecito, un poco de aire al principio. ¿Para qué? Para que no golpee la glotis, no haya el golpe de glotis. Entonces es como que pasa desapercibido, ¿no? El estrellillo. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier, from the chandelier. Ahí está subiendo, está subiendo y está haciendo un vibrato, haciendo como un falsetito, pasa de pecho a cabeza. ¿Pero qué pasa con ella? Cuando ella lo hizo, hicimos todo. ¿Por qué? Conmigo no, no se movió un pelo conmigo. Sinceramente no. ¿Qué pasa? Ella metió metal. Ella puso heavy metal. El golpe de glotis es el iniciar una frase sin anestesia. Mandó el... Eso no es muy sano para las cuerdas vocales. No se preocupen en hacer un... Como con fail, digamos, como con una anestesia primero, como con un... Empezar de a suave para que no golpee las cuerdas vocales. Ella las golpeó, hizo... I'm gonna swim... Y no hizo vibrato, hizo... I'm gonna swim... Y se quedó con el A a toda potencia, a la doble de la mía. I'm gonna swim from the... Creo que ahí rompió de una manera extraordinaria. A mí me sale como una rom que era horrible, porque me hace romper la voz. I'm gonna swim... I'm gonna swim... Entonces se nota más la diferencia entre... I'm gonna swim... I'm gonna swim... La diferencia entre lo bajo y lo agudo. Entonces todo lo que... Lo mío estaba pintado con acuarela. Ella pintó... O sea, lo mío parecía pintado con colores pasteles, con rosa, con celeste. Ella lo pintó con colores fuertes, con azul, rojo... ¿Me explico? Es metafórico lo mío. Siempre son... Yo soy muy artística. Este... Ella no cambió su estilo. Ella sigue cantando en el estilo heavy metal. Ella agarró una canción que es pop y no dejó de ser Daria heavy metal. Y hizo su versión. Claro. Al principio a mí me hizo... Pero... Después te cae la ficha y decís... Está perfecto lo que está haciendo. Está haciendo la versión de ella. No la versión que escuchamos. Está haciendo su propia versión. Está haciendo única su canción. Una maravilla. Sigamos adelante. No interrumpo más. Perdón. Pero quería aclararlo porque esa es la gran diferencia entre ella y cualquier otra. Criiking... Es el Kriiking. Acá paró con el Kriiking. Vibratos, cabeza, dinámica, ay cómo maneja la dinámica, es un susurro, una caricia. Otra vez el relato. ¡Hey! Hablado. ¡Ven cómo rompe y cómo pasa arriba! ¡Ven cómo rompe y 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 cómo rompe. Eso es Danilo. Pone todo ella. Esa es Cricket. ¡Ay, Dios! ¡Rompe, rompe, rompe! Todo roto. Todo Cricket. Acá no. Acá es Beltín puro, pero está al límite su Beltín. Esta está morada. Hasta le cambió el color de la cara. Está al límite de su Beltín. O sea, ahí tenía que pasar a mixta, a un poquito de voz de cabeza. Es como que estaba, yo siempre digo de los autos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Estaba como en pasada de revoluciones. Estaba ya que le pedía cambio, pero ella quería la máxima potencia, no quería cambiar. Y entonces aguantó hasta último momento con las cuerdas vocales. ¡A full! ¡A full! No sé si me la van a entender. ¡A toda potencia! Pero terminó a toda potencia. Porque pone todo en el escenario ella. Es impresionante esta mujer. Es una cosa maravillosa. La verdad que la vamos a seguir trayendo al canal. Quiero... Pronto voy a poner... Porque Pato me ha pasado muchas canciones de ella. Y voy a poner alguna otra si les gusta, si tiene vistas. Pongan... Por favor, si les gustó esta canción, visítenla. Pongan comentarios. Ponganles me gusta. Porque así yo me entero que les gustó. Y pongo más. Porque tengo un montón que Pato me ha pasado. Y... Hay algunas que están buenísimas, realmente. Tiene una voz magistral, ¿no? Dudo que ella está bien cuidada. Cuidado ustedes con cantar este tipo de canciones. Porque no es para cualquiera. Ella utiliza su voz como instrumento. Pero ella se lo cuida. Estoy segura que se lo cuida. Debe tener profesores o maestros o mentores. O otorrinos, laringólogos al lado. Bueno, audiólogos o lo que sea. Alguien que se encargue de su voz. Porque es su herramienta de trabajo. Pero no cualquiera puede decir. Uy, canto un montón haciendo Krikin. ¿Por qué? Bueno. El ejemplo más claro. Que pronto tengo que hacer una reacción. Porque me la pidió un colaborador. Es este Axel Rose. Axel Rose para hacer tanto Krikin. Esa voz de Krikin no existe más. Porque durante tantos años haciéndolo. Deja de existir. Esa nota. Ese estilo de voz ya no suena. Entonces hay que utilizarlo como recurso. No como hábito para cantar constantemente. No son los guturales. Los guturales que son esos que uno escucha. Que tienen como aire. Esas son las cuerdas vocales falsas que están cubriendo las cuerdas vocales. No, no son guturales. Ella no está usando guturales. No tiene esa voz que parece masculina. No. Eso no es daño. Ella es más arriesgada. Es mucho más arriesgada. Y es... Es magistral lo que hace. Es magistral. Es perfecto. Pero bueno. Hay que tener mucho cuidado de imitarla. Porque ella obviamente se cuida. Porque ella es una trabajadora. Es una artista. Y los artistas si son responsables se cuidan. Pero nosotros somos inexpertos. Entonces decimos. Ay, quiero cantar. Y me pongo a cantar como ella. Trato de imitarla. Quizá la imito mal. Y después me quedo una semana sin cantar. Porque te quedas sin voces. Si cantas así dos, tres canciones mal. Te quedas sin voz. Y ella viene hace años cantando. Evidentemente. No tiene ningún problema. Así que bueno. Espero que les haya gustado la reacción. Si es así. Recuerden. Tuki en suscripción. Campanita al lado. Para que les avise del contenido. Recuerden. Si les gustó Daría. Por favor. Comenten. Por favor. Díganmelo. Háganmelo saber. Para hacer más reacciones a ella. También tienen. Si quieren colaborar. Tienen acá. Los pin, pin, pin. Para colaborar. O por acá abajo. Para otros países. O el botoncito. Super gracias. También si tienen ganas. Y bueno. Ya dicho todo esto. Espero que les haya gustado la reacción. Y nos vemos en la próxima. Así que sean felices. Manténganse saludables. Y los quiero mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao. Si, estás mirando. math. Y yo ahí lo senti me öz Аمjo. Unión. Y listo. Gracias.